Claro que si nos encontramos aquí directamente en la área de competencia Estamos en la categoría Rookie Pro Nos encontramos aquí con el dueño de Bang Jam El propietario, muy amigo de la casa, siempre apoyando el DaraFest El amigo Jacobo Bang Jam ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha visto la realidad del público en tu casa? Hermano, entre todos, saludos aquí a la gente Oscar y mi pana aquí, el Lamberto Aquí todo excelente, muy buena organización Dando el 100% de todos nosotros Para que el evento siempre no descaiga Y bueno, aportándole cada día más a este país ¿Cómo ha visto el público de Barquisimeto? En tu casa del Carabio Te ha apoyado ¿Cómo te ha recibido tu público aquí? Sí, hermano, tú sabes que nosotros tenemos tremenda plaza Aquí hay una buena plaza donde hay bastante gente Donde viene buena influencia Y aportándole a la gente